Comerciantes de la avenida 36 continúan haciendo el llamado a las autoridades correspondientes para que controlen la presencia de personas en condición de calle en el lote posterior al abuso nacional. Señalan que estas personas usan como dormitorio sus andenes y que en varias ocasiones han intentado hurtar en sus negocios. En esta zona, ustedes pueden ver, es una zona que está siendo habitada por los muchachos de la calle o muchachas y pues eso tiene sus repercusiones. Recuerden que estos muchachos no están en condiciones normales de las personas sino que tienen algunos hábitos que obviamente por sus condiciones realizan. Por ejemplo, en esta zona hay desórdenes, basuras. Estos muchachos siempre están moviendo basuras de un lado a otro. Ustedes pueden ver la situación. Allá, por ejemplo, ese espacio donde está ese lote hay prácticamente un basurero. Y adicional a esto, pues nosotros que estamos laburando aquí, obviamente encontramos siempre desperdicios, basura. Ellos pues no tienen baño, pues hacen sus necesidades donde quieran hacerlo. A esto se suma la inseguridad que según ellos, menores que estudian en instituciones cercanas al sector viven por cuenta de la presencia de personas en condición de calle. Por eso los empresarios y padres de familia esperan que tomen cartas en el asunto. He intentado meterse por el lado de los techos. También hay una situación que está cerca a una zona escolar donde hay presencia de niños. Algunos de ellos, pues no están en condiciones psicológicas, emocionales. Y por lo tanto ellos buscan los medios para poder acceder a su adicción. Comerciantes, ciudadanos y padres de familia hacen el llamado a las autoridades para que escuchen sus peticiones y den solución a esta problemática que se viene registrando hace meses. Estamos pidiendo básicamente lo que se debe pedir como ciudadanos a la alcaldía municipal que le podamos, que podamos colocarle, darle una solución a esto porque esto es algo social pero necesitamos esto, que se haga presencia de las autoridades y que busquen una solución. Necesitamos porque ya esto se está volviendo cada vez, se está llenando más el sitio, cada vez pues ya vemos más situaciones que no son y esto que es comercial, nosotros necesitamos obviamente tener unas condiciones digamos que de aseo, de orden y obviamente de seguridad para nuestros negocios. Quienes hacen la denuncia esperan que tomen en cuenta una de las cosas que piden, la cual es hacer un encerramiento en el lote posterior del abuso nacional y así evitar que personas en condición de calle lleguen al lugar.